Bueno, al final, ya te digo, nos enfrentamos a rivales muy buenos, esta salida es muy complicada y hemos salido nosotros siempre y bueno, se verá que esta reta puede ser un poco de gusto, pero bueno, se han llegado los tres puntos y el viernes tenemos otro partido importante que el Sporting. Lo importante es que seguís a seis del tercero, que es la barrera que tenéis que mirar, siempre el tercero, ¿verdad? Bueno, ya te digo, yo creo que con él nos vamos bien, estamos bien, seguimos libres, los equipos aún están apretando, pero bueno, tenemos una distancia buena y ya te digo, el viernes hay que ganar en el Sporting y después tenemos otro partido muy importante en casa contra el primerido. No es penalti, ¿no? Pues sí, yo creo que es penalti claro, pero bueno, ya te digo, al final ellos son los que deciden y ya está, no vamos a darle más vueltas, hay que seguir y ya te digo, el viernes puede tener otro partido. ¿Te explica algo de por qué no va a haberlo? ¿Tú hablas mucho con él? ¿Qué te explica? ¿Qué te dice? Él dice que me dejó tir, que me tiró y bueno, le digo que no, que hay contacto, que hay un contacto que es que se ve, que también le enseñó una media que la tenía rota y bueno, pero yo te digo, él piensa que no es y hay que seguir y ya está. ¿Y por qué no va al VAR o no lo revisa con el VAR? ¿No te explica nada? Bueno, no lo sé, es que al final, yo cada vez entiendo menos el VAR, yo te digo, pero bueno, al final las decisiones las toman los árbitros y hay que respetarlas, yo creo que ellos tienen un papel muy complicado, pero bueno, ya está, hay que seguir y no hay otro. Nano, más allá de toda esta incidencia, el Cádiz no estuvo en su momento, la presión, como decíamos antes a tu compañero del Málaga, la necesidad presionada, te hizo que obligó a equivocarse mucho al Cádiz. Bueno, a ver, yo creo que nosotros hemos hecho un partido igual, ¿no? Si decimos ahora que la primera parte pues nos ha gustado un poco más porque ellos fueron a presionar un poco más, pero yo digo, la segunda parte yo creo que hemos sido muy superiores, yo tengo la vida muy repliada atrás con su portería y yo creo que la segunda parte ha sido nuestra y yo creo que con el penalti que lo pita, pues se puede haber cambiado la cosa y hay que seguir entre la otra lo que es.